Buenos días mi gente, estamos aquí con el motor que nos dio Mr. Cricaccio, gracias, gracias, vamos a seguir trabajando juntos, vamos a hacer algo chévere con estos motorcitos, pero estamos aquí para decirle del sistema de fuel injection que tenemos, mira aquí está la computadorita, tenemos el CDI, le pusimos como este motor, mira un detalle divertido, es que este motor usa una bobina que va directamente en la volanta, si tú ves, la volanta tiene un magneto que pasa por aquí y carga esta bobina, cada vez que el magneto termine de pasar, la bobina dispara, pues nosotros usamos ese magneto con un crank sensor que le pusimos por dentro, para coger la posición del motor y le pusimos una bobina de Mazda, porque era lo que pudimos encontrar para ponerle, y ahora está hecho coil on plug, un motorcito, un Predator 200cc hecho coil on plug, mira la bobina ahí, boing, boing, tiene su bombita de gasolina, saca la gasolina del tanque, esto la retorna al tanque, tiene que ponerlo ahí como un retorno, y esto va para el inyector, y pues el inyector con el throttle van acá, tiene inyector throttle con MAP, sole, boost, tiene TPS, tiene temperatura de admisión de aire, tiene todos los sensores que tú necesitas del kit, para hacer un motor que era carburado, como este, como les dije en el video aquel que hice de Santos Inocente, tenía el carburador, lo quitamos, y lo vamos a hacer fuel injection, y pues como pueden ver, el turbito que tiene encima, se va a hacer turbo, este turbo, miren, vamos a ponerlo, yo tengo una cabeza aquí en grande, pero mira, todavía, lo único que me tapa es la boca, yo podría hacer turbo, no, no me lo voy a pegar, esto tiene aceite de foco, la vamos a hacer turbo, ya está casi hecha fuel injection, una vez esté prendiendo, esté todo ready, vamos a prenderla, con el sistema fuel injection, tunearlo, ponerla a soplar el par de tiros, miren, esto está, 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 está ahí, así que, lo hacemos fuel injection, la tuneamos, y después, le encajamos el turbito, a ver cómo funciona, vamos a ver cómo se comporta este proyectito, gracias a nuestro pana Lucas Cricasio II, lo puedes buscar en Facebook, que brega todos estos motorcitos, nos ayudó a conseguir este, este kit, lo tenemos en venta, mira, mira, aquí hay como, nueve kits más de esos, ven esta, este, revolú de caja acá atrás, aquí hay kit, para mí, para el vecino, y para el vecino de al lado, si quieres hacer tu motorcito, que era carburado, fuel injection, tenemos tu solución, si tiene, 300, 500 cc, tenemos ahí trotter, para convertir un motor 500 cc, después de que sea, un cilindro, si es carburado, lo podemos hacer fuel injection, lo hacemos programable, lo puedes hacer turbo, lo puedes correr con etanol, puedes hacer lo que te dé la gana, estos kits, de verdad, los, pues, los estamos vendiendo, hemos visto mejorías de 10% en el caballaje y en el rendimiento, porque tienes mucho mejor control, tener un inyector, con su bomba y su throttle, y tu bobina directa, te ayuda a sacarle el máximo a cualquier motor, así que tenemos los kits disponibles, tienes un proyecto así loco, nos avisa, te montamos el kit, bueno, Gautek te lo monta, nosotros se lo suplimos, y lo ayudamos a hacer y el todo, tu motor va a quedar como nueva, pero en vez de carburar, fuel injection, so, como siempre, mi gente, gracias, denle like si les gustó el video, comenten si tienen un proyectito así, quieren saber algo del kit, mira, tiene todo, tiene todo, tú nos traes tu motorcito carburado, y te lo entregamos, hemos hecho fuel injection, y pues, denle share, si sabes de alguien que necesita un kitcito para convertir su motorcito a fuel injection, le dice, mira, esta gente están locos, hacen fuel injection, lo que sea, tenemos la solución, gracias mi gente, y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!